Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? María, estás muy mal. ¿Por qué? Porque me pongo por la tarde. ¿Te pones con la tarde peón? Sí. Ya me da el sombrero, ¿vale? Vamos a dejar este... Era para tu estri. No sé. Está bien así, ¿no? Sí. Vamos allá. Me está grabando las 귀uyentes. Todas lasul carrying el collector. Y la el ordenements de la idea. Ya me la pena. ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro que sí.